Hola, bienvenidos una semana más a Descubriendo Libros con José Cruz. Yo soy José Cruz y esta semana os traigo un Book Tag, el Book Tag de las Escritoras 2023. Es una iniciativa que ya se realizó el año pasado y que se vuelve a repetir este año y con lo que lógicamente os voy a traer nuevas escritoras diferentes a las del año pasado. Y bueno, tengo que dar las gracias a las dos compañeras que me han nominado, a Diana López del Libro Divergente y a Silvia del Último Libro de Robinson Crusoe. Muchas gracias a mis compañeras y nada, voy a pasar ya a proceder a responder a 10 ítems que bueno, casi todos los he cogido de Diana López, de sus ítems, pero bueno, cada una de las compañeras que han hecho este Book Tag, cada una ha elegido unos ítems diferentes, así que luego he seleccionado un poquito los últimos. Así que bueno, empezamos con el primer ítem que se llama Escritora que no has leído y que quieres leer antes de que acabe el año. Y bueno, para esta premisa os traigo a una autora japonesa que se llama Yukiko Motoya y bueno, y tengo muchas ganas de leer un libro suyo que tengo que se llama Selección Automática. Yukiko Motoya es una autora joven, nació en el 79, es dramaturga, es escritora y es directora de teatro. Bueno, cuando ella se marchó a vivir a Tokio, se montó allí una, fundó una compañía de teatro con su nombre, le puso su nombre y escribe casi todas las obras que se representan en esa compañía de teatro. Bueno, esta autora, como os digo, es muy, bueno, se hizo muy famosa por una obra que se llamaba Mi marido es de otra especie. Pero bueno, no tocaba el género de la ciencia ficción, que es el caso de Selección Automática. Este libro ya os digo que ya lo tengo y bueno, tengo muchísimas ganas de leerlo y lógicamente quiero hacerlo antes de que acabe el año e incluirlo en uno de estos especiales de ciencia ficción porque creo que es una, ya sabéis, mi preferencia por lo asiático y también por la ciencia ficción y esta autora joven creo que, bueno, que ya ha estado tocando diferentes paros, diferentes géneros en sus escritos, en sus libros y creo que la ciencia ficción nos tiene muchísimo que traer, ¿no? Así que espero leerla muy pronto. Bueno, la segunda premisa nos propone, escritora con la que descubriste el mundo lector. Bueno, una de las primeras autoras que yo, bueno, con la que yo me enganché prácticamente que hace tiempo que leí y que ya os digo que leí, pues intenté leer todo lo que había que por desgracia luego me di cuenta de que solamente tenía dos novelas escritas traducidas al español de las tres que escribió durante su breve vida, se trata de Elizabeth Gill. Elizabeth Gill es una muchacha, pues esto es una mujer que nació en 1901 y falleció en el 33, es decir, falleció con 32 añitos, muy joven y por eso es por lo que, bueno, solamente le dio tiempo a escribir tres novelas, de las cuales solamente dos han sido traducidas al español. Las tres novelas eran de misterio, tipo Agatha Christie, y a mí me enganchó, me encantó, me gustó muchísimo y ya os digo, era una forma de escribir, si bien era del mismo género que Agatha Christie, la forma de escribir el misterio me parecía muy seria, es decir, era como si quisiera impregnar de algo más, algo más de que una simple trama deductiva interesante, quería además añadir pues algo de calidad literaria, ¿no? Y por lo tanto, pues bueno, no solamente disfrutaba de esas intrigas, ¿no? que nos traía en su novela, sino que también la forma de escribir se notaba que intentaba pulirla, intentaba cuidarla lo máximo posible. Elizabeth Gill se casó primeramente con un arqueólogo, con un señor que se llamaba Kenneth Codrington, pero fue con su segundo marido, Colin Gill, que era un artista con el que comenzó a escribir, y escribió estas tres novelas que os digo, en tres años, luego ya os digo, luego ya falleció. Bueno, primero escribió The Crime Coast, que es la única novela que no se ha traducido, y luego las dos novelas que sí que he leído de ella, que sí que se tradujeron, fueron El asesinato del hombre perfecto y Muerte en el Britannic. Estas dos obras sí que las he leído de las dos, y ya os digo que fue una de las primeras autoras con las que me quise, ¿no? O sea, empecé a leer que me encantó y que, bueno, y que además disfruté muchísimo, es decir, que era como si pudiera apartarme, ¿no?, a un lugar apartado y acogedor y disfrutar, pues, de esas novelas de misterio con aire británico, ¿no?, de los 20, de los 30 de Inglaterra, y, bueno, y esta autora inglesa a mí me encantaba, en lástima, pues eso, que falleciera tan jovencita. Bueno, la tercera premisa sería, escritora con la que te encantaría cenar y tener una extensa charla. Bueno, aquí voy a hacer una pequeña trampa y voy a responder a dos autoras, porque me gustaría comer con una y cenar con otra. Me gustaría comer con Kanae Minato, que es una escritora de intriga, terror japonesa, que es la autora de Confesiones y de Penitencia, que hace un año o así que se ha publicado Penitencia, pero, bueno, Confesiones para mí fue la mejor de ella, y con ella comería con Kanae Minato y le preguntaría cómo escribe, cómo se, o sea, cómo estructura y cómo organiza, cómo hace la escaleta y cómo se planifica los capítulos y cómo va introduciendo esa intriga poco a poco. Es decir, me gustaría aprender de ella su técnica, ¿no?, su forma de organizar, dosificar la tensión que poco a poco nos va introduciendo capítulo a capítulo en sus dos novelas, sobre todo, ya os digo, en Confesiones, la de Penitencia también, pero, bueno, ya os digo que es una autora que, en cuanto a la estructura de su obra, pues me gustaría aprender de su técnica, ¿no?, de cómo organiza su, en fin, cómo dosifica lo que quiere contar poco a poco y nos va atrapando a los lectores en sus tramas que son, vamos, intrigantes y maravillosas. Y para cenar, cenaría con Natalia Github, que es una autora italiana que nació en Palermo y con esta autora, si bien con Kanae Minato me gustaría saber la técnica, con Natalia Github me gustaría saber la antesana, a decir, todo lo que, todas las experiencias, en todas las vivencias, todo lo que ha pasado esa mujer para llegar a escribir como escribe, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, creo que prefiero la noche con Natalia Github porque con ella, pues me gustaría, pues eso, tener una charla muchísimo más profunda y muchísimo más larga, ¿no? Ya sabéis que, bueno, que Natalia Github, pues, estuvo, su padre era judío, era profesor de anatomía en la universidad y su madre era de educación católica, pero ella recibió una educación laica, es decir, que ella, en principio, pues no tenía ninguna formación religiosa. Y bueno, luego fueron, tanto su padre como sus tíos fueron apresados por ser antifascistas y ella luego se casó con León Github, que era un intelectual también antifascista, que bueno, también luego tuvo problemas en la época de Mussolini. Por tanto, pues bueno, fue una vida, ya os digo, muy, muy, muy ajetreada. Ella venía de una familia acomodada, pero bueno, lo que eran los momentos históricos en los que le tocó vivir, pues creo que son las que hacen que se forje al final un escritor, ¿no? En este caso, pues bueno, la vida tan interesante de Natalia Github creo que sería una de estas autoras con las que me gustaría tener una charla muy tranquila y muy sosegada. Pues nada, esta sería mi tercera respuesta. Bueno, la cuarta premisa sería una última escritora que has descubierto y que fue amor a primera vista. Y bueno, aquí tengo que traeros a Cressman Taylor, que es una escritora estadounidense nacida en Oregón en 1903, que en 1938 escribió Paradero Desconocido, una pequeña, una breve obra epistolar que nos advertía de los peligros del nazismo y que fue publicada precisamente en el 1938, justo un año antes de empezar la Segunda Guerra Mundial. En esta pequeña novela, que imagino que ya conoceréis todos, porque ha sido más que recomendada y reseñada en muchos canales de Booktube, pues bueno, nos habla de un comerciante de antigüedades judío que vive en California. Creo que era en California, sí, en San Francisco. Y allí su socio es alemán. Y en 1932, justo un año antes del ascenso al poder de Hitler, el alemán se va para allí, para Alemania. En un principio los dos se llevaban súper bien, pero empiezan a cartearse, a enviarse cartas y a relacionarse, tanto el alemán desde allá y el judío desde aquí, desde San Francisco. Y poco a poco va viendo el judío como su compañero y hasta ahora amigo va cambiando y se va impregnando de las ideas fascistas de Hitler. Y por lo tanto, esta novela era una especie, ya os digo, de aviso a lo que se avicinaba, ¿no? O sea, al riesgo del fascismo y del nazismo en Alemania. Así que, pues bueno, cuando leí esa pequeña obra, ya os digo, yo no conocía a la autora, no conocía la obra tampoco, la leí y me dejó sorprendido. Vamos, me encantó. Y desde entonces, pues bueno, he estado intentando buscar más cosas de ella, pero bueno, parece ser que no hay mucho más. Es decir, que parece que escribió poquito esta mujer y esta fue la obra más sobresaliente de ella, que os recomiendo muchísimo, por supuesto. Bueno, la quinta premisa sería, escritora de la que vas a leer todo lo que saque. Aquí también voy a traer a dos autoras, una coreana y otra de Singapur. La coreana es Kim Cho-se-op, que bueno, que me maravilló con la obra de Si no podemos viajar a la velocidad de la luz. Es un libro de relatos de ciencia ficción, muy de ciencia ficción dura, porque ya es científica. Y bueno, me voló la cabeza, me encantó. Me encantó por la profundidad y por la diversidad de temas que toca tan importantes, tanto de tecnología como de su relación con la humanidad. Y esa anticipación de adelantar el futuro, de lo que puede ocurrir más adelante y siguiendo los caminos que actualmente se están, por los que se está encaminando la tecnología, el desarrollo de los adelantos tecnológicos. Y por otro lado, Samiene Flynn, la escritora singapurense, es una autora que bueno, que es muy divertida. Si antes os hablaba, por ejemplo, de Elizabeth Gill y sus pequeñas noveles de misterio, pues en este caso Samiene Flynn lo actualiza y hoy en día sabéis que Singapur está al sur, está como separado de Malasia, leche. Bueno, pues eso. Que Singapur es como una ciudad-estado que está separada de Malasia a la que pertenecía antiguamente, ¿no? Entonces, pues bueno, hay un detective que se llama Sing, que es un detective singapurense que tiene que ir a investigar a Malasia. Y bueno, y es pues todas las aventuras también de tipo de detectives y de plan misterio, pero bueno, actualizado en la actualidad, el de una religión SIG, que sabéis que es la del turbante, que se encuentra al noroeste de la India, en una zona ahí donde se originó la religión SIG. Y bueno, un detective de religión SIG que vive en Singapur y que investiga en Malasia. Así que, pues bueno, súper original. Y ya os digo, y es muy divertido. Es muy divertido porque, pues bueno, hay una gran, aunque parezca que es muy cerca, que está muy cerca a Malasia de Singapur, pero la mentalidad, las mentalidades cambian mucho porque cuando una ciudad-estado, por ejemplo, como Singapur, despega económicamente, arrastra también con ello a las mentalidades. Y por lo tanto, luego se va creando una especie como de escalón de mentalidad y luego cultural y de todo tipo entre regiones. Y ese encuentro entre esas culturas, la que trae el detective y luego la de la población que se encuentra allí en Malasia, es asombrosa. Así que bueno, me parece muy exótica, maravillosa siempre las novelas de misterio y bueno, ambientadas en la actualidad y escritas por esta chica que no sé de una forma maravillosa porque le va dejando siempre unos toquecitos de humor negro estupendos. Estupendos. Así que bueno, estas dos serían las dos, las dos escritoras de las que quiero leer todo lo que saquen. La autora coreana por el tema de la ciencia ficción, porque científica y a mí es que me encanta la ciencia ficción dura, es decir, que tengo un sustento científico y por otro lado, esta autora de misterio tan original y tan diferente, enradicada, pues eso, ambientada en Malasia y en Singapur. Bueno, la sexta premisa sería escritora que te dejó boquiabierto y admirado. Pues yo admiro muchísimo a Eddie Wharton. Eddie Wharton es una escritora norteamericana que bueno, todo lo que he escrito, todo lo que he leído de ella, que normalmente han sido cuentos y cuentos y relatos breves, pues bueno, a mí me ha encantado. Había uno en concreto que fue el primero con el que la conocía ella, que se llama El diagnóstico, que parecía aparente, o sea, al principio parecía que era un relato, pues no sé, que iba a ir sobre un tema, sobre la salud de un individuo, pero luego tenía detrás, vamos, con un relato tan corto nos habla de cómo ese individuo, aprovechándose de la enfermedad, quería atrapar a la mujer y tenerla como si fuera su criada, su enfermera, etcétera, que hacía una crítica alucinante, ¿no? de la relación entre los hombres y las mujeres, de cómo unos imponían sus normas y los otros utilizaban otras técnicas, ¿no? más rebuscada, ¿no? Y bueno, yo con ese relato me quedé asombrado, luego me di cuenta de que, claro, lógicamente ella solía escribir algunos cuentos góticos de fantasmas, de terror, y dije, ostras, digo, esta mujer, para ser de principios, ella nació a finales del XIX, pero casi toda su producción fue a principios, mediados de, sobre todo en los 20, 30 del siglo XX, y bueno, ahí ya os digo que es que, digo, esta mujer, digo, con razón, aquel era tan tétrico el diagnóstico, porque luego he leído, por ejemplo, un recopilatorio de cuentos de fantasmas, que también me ha gustado mucho, lleva tres relatos, que este, creo que es lo, sí, este, creo que os lo voy a reseñar para Halloween, participará, será uno de los cinco libros de Halloween y ya os hablaré de él, pero bueno, a mí la forma de escribir de Eddie Wharton me encanta, es exquisita y yo creo que ahora mismo de estas, de estas, de estas escritoras de finales del 19, de principios del 20, creo que es mi favorita, ahora mismo, es decir, que Eddie Wharton, yo todo lo que he leído de ella es maravilloso, de hecho, creo que le dieron en el, el Pulitzer, en el 21, 1921, por la edad de la inocencia, que se ve que es su obra más importante, más conocida, Ethan Fromm, también sería otra de sus obras más importantes, y bueno, y creo que es una, ella fue muy amiga de Henry, de Henry James, el de otra vuelta de tuerca, y bueno, también estuvo colaborando por los movimientos feministas a principios del siglo XX, estuvo en la Primera Guerra Mundial, también colaborando con los refugiados, se le dio la, se le concedió la medalla de honor, ella fue una privilegiada, la verdad, ella nació en una familia de clase alta, y por lo tanto, recibió una educación privada, es decir, una educación privada que no todas las mujeres de entonces podían, podían conseguir, y creo que fue por eso por lo que luego se solidarizó y luchó mucho por los derechos de las mujeres, de hecho, conoció a Deland, a Dorothy Deland, y fue una de las cinco que se unieron para intentar luchar y conseguir que las mujeres en los Estados Unidos tuvieran acceso a la educación superior universitaria que entonces no podían llegar a la universidad, así que, pues bueno, creo que a mí esta autora, pero sobre todo a nivel de literatura, a mí me encanta como escribe, es muy, parece británica, esa forma tan, tan, tan rococó, a veces tan barroca, tan un poco gótica, no, no, sería más, pues, victoriana, una mezcla entre victoriano y modernismo, no, así una mezcla porque es mucho más clara que las victorianas, pero bueno, lo que es la, la riqueza de su pluma es exquisita, yo ya os digo que es una de mis favoritas de las escritoras norteamericanas. Bueno, la séptima aprendizaje sería una escritora para cambiar el mundo. Bueno, para esta aprendizaje tengo que repetir, la única autora que creo que podía repetir con respecto al año pasado es esta, y es Rosas Luxemburgo. Creo que para mí ha sido la mujer más revolucionaria y más avanzada, de hecho ha sido, era política teórica, es decir, fue un poco el fundamento teórico de muchos de los partidos en los que ya estuvo, ¿no? Y por lo tanto, pues creo que ya es una, cada vez que, que alguien me habla de una mujer revolucionaria o mujer que quiere cambiar el mundo, siempre recuerdo a Rosas Luxemburgo. Rosas Luxemburgo nació en Polonia y bueno, luego estuvo viviendo en Alemania. Venía de familia judía también y ella, pues bueno, formó parte del partido socialdemócrata polaco, luego cuando se marchó a Alemania formó parte también del partido socialdemócrata alemán hasta que llegó la Primera Guerra Mundial y entonces los socialdemócratas empezaron a apoyar la financiación de la Primera Guerra Mundial con lo que ya no estaba de acuerdo y entonces se dejó el partido, se dejó el partido socialdemócrata y entonces fundó el partido espartaquista. El partido espartaquista fue un poco como el precursor, como la antecámara, o sea, como el paso previo al partido comunista alemán que después de la Segunda Guerra, de la Primera Guerra Mundial ya pues tendría más importancia en Alemania con, bueno, fue al final de la Primera Guerra Mundial cuando en Alemania bueno, se dio la revolución alemana que fue, bueno, fue ahogada y fue erradicada de raíz vamos, en el 19 entonces pues ese fue como el intento de revolución rusa pero en Alemania que era donde se suponía cuando todo, donde todo el mundo suponía que se iba a dar la revolución socialista y al final no fue ahí, fue en Rusia pero bueno, ahí también se intentó y ella pues eso, ella pertenecía al partido espartaquista que luego se convertiría en el partido comunista alemán y bueno, Rosa Luxemburgo tiene pues sus obras más importantes son reforma o revolución o la acumulación de capital y bueno, también falleció muy jovencita o sea, en el, justo en 1919 un año después de que acabara la primera guerra mundial también estuvo pues encarcelada sufriendo pues bueno el confinamiento en fin el encierro en fin la represión de esa época por la revolución alemana entonces pues bueno esta mujer yo creo que es una de estas teóricas marxistas pues que bueno que creo que son como la piedra angular si hablamos de Marx de Engels de Lenin pues en el mujer nos tenemos que acordar siempre de Rosa Luxemburgo automáticamente asociamos a esta figura femenina con el movimiento comunista bueno en la octava premisa escritora de la que solo has leído una novela y quiere seguir leyendo más y bueno aquí os voy a traer a R.A. Dick R.A. Dick es el seudónimo de Josephine Amy Campbell Leslie esta autora irlandesa nació a finales del 19 en el 1898 en Irlanda en Westford y bueno y es una autora que bueno esta obra en concreto que os que he leído de ella el fantasma de la señora Muir esta es una es una novela que bueno que se llevó a la gran pantalla un año o dos después de que se publicara se publicó en el 45 justo cuando acaba la segunda guerra mundial y la gente pues claro estaba todo el mundo estaba muy después de la segunda guerra mundial imaginamos como estaba todo el mundo entonces esta comedia gótica bueno vino a a traer un poco de humor y de y de descanso y de relajación a la gente decirme vamos a reírnos un rato después de todo lo que nos ha ocurrido y fue un éxito la verdad fue un éxito encima fue dirigida por Mankiewicz por el director famoso de Julio César y también protagonizada por Harrison a ver como se llamaba este hombre res Harrison sí res Harrison George Sanders y Natalie Wood es decir grandes actores de aquella época y bueno ya os digo esta autora escribió cinco o seis novelas y tenía una mezcla entre el costumbrismo gótico y humor algo de humor un poco humor fantástico o sea era como de fantasma así como más fantástico e irónico como el típico de Oscar Wilde era así algo así con su fantasma de Canterville pues algo así era pues medio gótico medio terriere medio en fin no estaba la cosa para fantasmas ni para cosas tristes ni tenebrosas ya bastante tenebrosos habían sido los cuatro años de segunda perdón los seis años de segunda guerra mundial y por lo tanto no estaba la gente para tener ánimos para cosas de terror quería solamente reírse y olvidarse de un poco de tapar un poco las penas de lo que había acontecido y esta mujer esta escritora pues era una de estas varias que hubo en esa época en esos mediados del siglo XX que utilizaban seudónimos masculinos para poder escribir pero que eran ya os digo eran autoras que escribían muy bien de tipo así costumbrista como había dos o tres inglesas también que también igual que ella solían escribir con seudónimos como era el caso de George Egerton que era Mary Chabelita de un hebraic o George Fleming que era Julia Constance Fletcher o Josephine Amy Campbell Leslie que era esta mujer así que pues bueno habían varias que utilizaban los nombres masculinos para poder escribir y casi todas eran así un ambiente costumbrista pero con un humor un poco humor negro porque tampoco era cuestión de reírte como los tonticos sino que era un tipo de humor inteligente y un poco como nostálgico o sea como y además por ejemplo una de las cosas que me gustó mucho del fantasma y la señora Muir era que la señora Muir era una mujer viuda llegaba allí a la casa aquella y claro la mujer quería vivir sola había perdido al marido en la guerra y quería estar allí ella solita entonces era un poco como la imagen de la viuda de la mujer que se había quedado sin el hombre y por lo tanto era después de la segunda guerra mundial una figura muy habitual en Irlanda y en Inglaterra y entonces pues ella se va allí a una casita allí junto a un acantilado junto al mar y allí pues bueno intenta vivir ella sola toda la gente dice que porque una mujer sola no puede estar viviendo sola que tiene que necesitar un hombre ya que ella quería vivir sola y entonces pues bueno al final tenía dentro de la casa un fantasma y el fantasma le dice que que hace allí que esa casa es de él es del fantasma en fin y llega un momento en el que llegan a un acuerdo y ya no os puedo decir más pero bueno es muy graciosa muy bonita esta historia y por lo tanto ya os digo yo menos mal que he descubierto primero el libro y luego la película pero ya os digo que descubría esta autora y quisiera pues que tradujeran todo lo que ha escrito para poder disfrutarla más todavía bueno el penúltimo ítem sería última autora que te ha gustado pues de las autoras actuales que más me han gustado os voy a traer a Ana Starobinet este escritora rusa que es filóloga bueno sacó la carrera de filología en Moscú y trabajó en diversos periódicos ahí en su país y bueno a partir de ahí empezó a escribir se dedicó a la escritura y empezó haciendo terror haciendo recuperatorios de terror que es en la que yo la descubrí con un libro que se llamaba una vida difícil una selección de relatos que me dejaron muy impactado era muy crudo muy duro muy serio iba a compararlo con Bacterica pero bueno no lo voy a hacer porque no tiene nada que ver son muy muy diferentes quizá Ana Starobinet es más silente va más despacio va como introduciéndonos con pequeños detalles como si fuera una marea poco a poco te va haciendo introducir en un ambiente en el que no pasa aparentemente nada pero te estás te estás sintiendo inquieto estás mal estás tienes una sensación extraña y luego ya pues poco a poco ya va saliendo lo que es entonces pues bueno estos pequeños relatos que componían una vida difícil fue con lo que la descubrí luego hace muy poquito también leí de ella en la igualidad del lobo que yo no tenía idea de que ella estaba ahora también escribiendo literatura infantil y bueno me encantó un cuento precioso con ilustraciones y todo muy bonito más tipo misterio una historia de misterio de un asesinato de un conejo entre en una comunidad de animales que es a que en fin es un muy muy bonito y antes que estos cuentos de infantiles también escribió muy recientemente un libro que nos hablaba un poco de la crónica de su vida personal como biográfica de un problema que tuvo sanitario de un aborto que tuvo perdió a un niño entonces pues bueno a partir de ese momento pues entró en una depresión que le hizo luego escribir para intentar salir de esa situación de tristeza y nos trajo este libro que es más como una crónica biográfica de ella y ya de ahí ha saltado ya a estas pequeñas novelas de estos pequeños cuentos infantiles que están que vamos que yo he descubierto este y está muy chulo muy chulo y bueno ya os digo Ana Starobiner como veis va cambiando de género va cambiando un poco de rostro en su carrera literaria pero yo ya os digo yo si os gusta el terror os recomiendo sus primeras obras en las que estaba por ejemplo Ícaro o Una vida difícil que creo que son las obras pues son más intensas y con con más más terroríficas ¿no? o sea que más te van a enganchar en ese sentido bueno ya para finalizar el último ítem el décimo escritora imprescindible que recomiendas bueno aquí os tengo que traer a una autora islandesa que se llama Audur Abba Olaf Dottir que bueno que a mí yo que siempre que tengo que recomendar alguna autora así actual siempre tiro de ella a mí me encanta esta autora es muy sencilla es decir que sus tramas son sencillas no son muy pero yo no sé cómo lo hace que te va con los mismos personajes te va absorbiendo te va absorbiendo y al final no puedes dejar de leer los ha traído aquí la editorial ¿cómo se llama? esta editorial del Lomo Negro Alfaguara en España la edita Alfaguara y yo he leído sus dos últimas obras que publicó aquí ella ha publicado seis me parece sí seis y las últimas fueron Hotel Silencio en el 2016 y en 2018 publicó La Escritora que son los dos últimos que se han publicado aquí en España pero bueno también había publicado anteriormente uno que no se tradujo que se llamaba no sé no sé cómo lo sé Ub Ub Geacul Hor del 98 luego escribió La Mujer es una isla en el 2004 Rosa Cándida 2007 y La Excepción 2012 ya os digo que luego ya de ahí ya escribió en el 2016 Hotel Silencio y luego en el 2018 La Escritora que eso sí que los tengo y los he leído y bueno y los dos me han encantado la verdad y ya os digo que yo esta escritora y también este hombre el sueco este John Carman Stefansson esos dos ahora mismo son mis autores islandeses favoritos cada uno con una temática quizá ella sea más una escritora de personajes más psicológico y John Carman Stefansson también pero ya introduce es más corral ¿no? introduce más personajes el entorno tiene mucha importancia las aventuras etcétera pero en concreto Audur Abba Olaf Dottir la la autora me encanta también nos habla en este último libro de la escritora de la dificultad que tenían a principios del siglo XX en Islandia las escritoras para poder publicar bueno las dificultades a pesar de que es una isla en la que por el frío que hace hay tantísimas bibliotecas y tanto tiempo para leer y tantísima calidad literaria en sus escritores y por lo tanto pues bueno allí hay mucho poeta por ejemplo hay mucha poesía y cuando uno empieza con la poesía y luego pasa a la narrativa la verdad es que se nota muchísimo se nota una riqueza de vamos de vocabulario una riqueza lingüística maravillosa y yo creo que es el caso de estos autores porque vamos que cada vez que leo sus obras me parecen narrativa poética son preciosas así que pues bueno esta sería mi gran recomendación mi autora más recomendada de la actualidad de las actuales que ahora mismo esta mujer es también es licenciada y profesora de historia del arte en la universidad y es directora del museo de Reykjavik de la capital de Islandia y bueno es una mujer joven nació en el 58 y bueno ya os digo que es una es una autora que a mí vamos es una de mis favoritas bueno y ya para finalizar volver a dar las gracias a Diana y a Silvia por sus nominaciones y voy a nominar también a tres compañeros que serían Afonso de Aguara Literaria luego a Cristian de El Diario de Cuentaril y por último a leer Ensancha el Mundo al compañero de este pequeño canal que también me encanta también como reseña sus libros que suele reseñar siempre uno cada y cada vídeo pero lo hacen de una forma muy muy interesante así que pues nada espero que os haya gustado este este book tag yo creo creo que he ganado a Silvia porque de Silvia se le hizo largo el vídeo pero creo que a mí se me va a salir me temo más largo todavía porque me enrollo siempre con una presión así que lo siento mucho si se me ha hecho demasiado largo pero bueno así ha quedado pues nada espero que os haya gustado de verdad y bueno y que todo el mundo está nominado en el que quiera el compañero que quiera hacerlo pues bueno invitado está también así que pues bueno muchas gracias a todos mis suscriptores por estar ahí por venir a visitarme una semana más os deseo una semana maravillosa de lecturas y nos vemos la semana que viene con más libros un abrazo y hasta la semana que viene que viene con más libros y hasta la semana que viene con más libros y hasta la semana